Los cocineros sonando en el aire de Universidad 580-885FM y los cocineros en vivo, aquí en el programa. Alejandro Monteoliva Acordeón, la señora Mara Santucho con esa voz inconfundible, Matías Acosta Guitarra y Fonsi Denaro Guitarra. Los cocineros. Cuando decimos los cocineros, estos creen que alguien a cocinar. Dijeron, ya están los cocineros. Ya están los panques. Nos ilusionamos. Gastronómicamente nos ilusionamos mucho a esta altura. ¿No trajeron alfajores? ¿Cómo va picando algo? No, no trajeron. Alimento para el alma, para el espíritu. Todo para el alma, todo para el alma, señor Tincho. Sí, sí, claro que sí. Oiga, hace mucho que no los veíamos, así que muy agradable que estén aquí. ¿Cómo estás, Mara? Muy bien. Contento con esta fecha, estamos así motivados. Motivados. Muy bien. El jueves tienen fecha, con las palmeras, con las ninfas. Es la previa del feriado del 8, o sea que te podés quedar hasta tarde, tocan a las 23. Yo laburo otro día, no sé vos. Negro, ni vos ni yo podemos ir, porque aparte tenemos una fiesta. Eso queda claro. Tenemos la fiesta de esta compañía. Ah, también. Así que no podemos ir. Ah, como Claría. Claro. ¿Cómo hacemos? Como Claría, que él no labura los feriados. Claro, ese es el problema. Dice que sea bueno, famoso por eso. Claro, ese es el problema. Nosotros no somos Clarías. Qué lástima, sí. Entonces tenemos que laburar los feriados. Por lo menos nos tocan varios, ¿verdad? Y es el cumpleaños del señor, Apagón. ¿El 8 también? El 8. ¿Qué va a hacer? Tengo que venir a laburar, ¿vos te pare? Quilosa, ¿eh? Quilosa, ¿eh? Quilosa. No, pero está muy buena la fecha porque tiene potencia, tiene mucha potencia todos los números. Estamos chochos nosotros porque los palmeras han sido un referente, nosotros hacemos temas de los palmeras, así que justo estábamos revisando si vamos a hacerle la competencia. Vamos a hacer los mismos temas, espero que ellos no hagan lo que nosotros hacemos ahí. No, estamos felices, nos encantan los palmeras, aparte una fecha re bonita en el comedor, así cierre de año. Puro baile, muy potente todo. Y las ninfas que también son, venimos trabajando con ellas en varias fechas también en el año, así que estamos chochos de compartir ahí escenario. Bien, pero la Mara la quiere, el cine la quiere atrapar. No, pero no me atrapa, no me atrapa. ¿No? Ya la atrapó. Ya la atrapó. No, no las conté todas, porque algunas son muy independientes, pero sí, sí, 10, cerca de 10. Cerca de 10 películas. Para nuestro medio es muchísimo, porque se filma un poco, es mucho menos de lo que desearíamos para que haya una industria local fuerte. Contabas que en marzo rodó la última y que ya tiene otra en carpeta allí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La cosa continúa. Viene así, sí. Ojalá, ojalá que se puedan hacer todas esas cosas, que no se, que no decaiga ese presupuesto, que esté para poder, bueno, ahora lo quieren declarar a Córdoba, a Polo también de producción audiovisual. De producción local y eso. Lo ves. Y ya lo ves, sí. Y los otros cocineros no van, ninguno. El señor acá también tiene su filmografía. No sé cómo vienen los otros. No, no. No. No arpamos, viste. La música nomás. La música nomás. Bueno, ¿qué quieren tocar? Y nosotros preparamos los clásicos. Bárbaro. Ustedes pueden elegir también. Qué genial, qué genial, qué genial, qué genial. Empezamos con remolinos, entonces, porque parece un estado de cortina. ¿Lo puedo acompañar con Guira? ¡Ay, Guira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, todo bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Remolino con gran torbellino Vuelve polvoriento a todos los caminos por donde voy Y me envuelve noches de viento Y a veces yo siento que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de acusias Buscando con ansia la forma de ver Que mi camino siempre se presenta en los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me arrastran todos los caminos por donde pienso pasar Porque maldito remolino, ¿dónde me piensas llevar? Remolinos, ¿por qué me llevan? Remolinos, ¿dónde me enredan? Remolinos, ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? Remolinos, ¿por qué me llevan? Remolinos, ¿dónde me enredan? Remolinos, ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? ¡Ajá! ¡Bien! ¡Sáquen cada 10, Che! ¡Vamos! ¡Última! 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 ¡Última!